Jorge Macri, buen día. Los saluda Charlie Fernández. ¿Cómo le va? Hola Charlie, buen día. ¿Cómo están? ¿Usted cree que la distensión económica que se nota en estos días es producto del resultado electoral? ¿Un dólar que baja? ¿Las LEVAC que no fueron un problema? Sí, es probable. Seguramente, en general, los mercados ven a ver qué es lo que va a pasar políticamente. Evidentemente, por ahí, como muchas de las encuestas, mostraban escenarios muy favorables a sectores del kirchnerismo y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por ahí se preocuparon en demasía y entonces se especularon y bueno, ahora las cosas vuelven un poco a la calma. Sí, suele ocurrir. Me dijeron que usted tuvo que ver en estos resultados. En San Martín, donde Cambiemos ganó, en Etujango ganó, Navarro, Mercedes que se ganó, en Urlingan que se ganó en lo local, José C. Paz consolidó un segundo lugar, Moreno crezó seis puntos, etcétera, etcétera. Que de alguna manera usted era la cabeza electoral del grupo denominado Sin Tierra, que eran aspirantes de Cambiemos a ser concejales. ¿Esto es así? Estuve dando una mano, con mi experiencia como intendente, a los candidatos en esos municipios, pero es un trabajo de equipo. En realidad, Federico Salvay es el jefe de campaña, él ha estado supervisando la campaña en general. Y ya en la otra campaña yo me dediqué también bastante a esto de, bueno, con cabeza de intendente, entendiendo cómo llegarle a cada vecino, cómo reconocer las necesidades de un barrio. Estuve ayudando a muchos de los que hoy son intendentes y también a muchos de los que no llegaron. Pero creo que, en realidad, mucho de este éxito, de buenas elecciones, porque nos fue muy bien en Esteban Echeverría, en Loma de Zamora, en Avellaneda, donde quedamos solo a seis puntos del intendente, hayamos ganado o no, ha habido un crecimiento muy grande, tiene que ver también con la realidad de vecinos en la provincia de Buenos Aires que ven una gobernadora diferente. Hoy María Eugenia es todavía más querida, respetada y valorada que cuando fue candidata. O sea, ella ha ido consolidando su vínculo con el bonaerense a lo largo de estos años, de este año y nueve meses. ¿Fue fundamental en la campaña María Eugenia? Por supuesto. Y lo es siempre, Charlie. Cuando hay elecciones intermedias, la gente apoya a quien gobierna. Pasa lo mismo en una intendencia. Yo tengo la suerte de tener una gran candidata acá, que es Sole Martínez, diputada nacional, que ahora es candidata a aconsejal acá, pero también ven un equipo y apoyan la gestión. Siempre, siempre, y los intendentes lo saben bien, la figura del intendente es la que se pone en juego localmente. Por eso es importante haber logrado crecer donde no tenemos todavía intendentes, porque hay que luchar contra gobiernos presentes, que están, que tienden la mano. Pero bueno, en muchos de estos lugares donde hicimos buena elección, también hay un desgaste de intendentes, en algunos casos como Ituzangó, donde hace falta una renovación. Ya son, creo que 18, 20 años, no sé cuánto lleva descalzo. Entonces, la gente empieza a mirar por dónde puede venir el cambio futuro. Jorge, ¿cómo califica el resultado del escrutinio provisorio en la provincia de Buenos Aires, con una escasa diferencia a favor de Bullrich, un Bullrich reconociendo que a lo mejor el recuento definitivo le da una pequeña ventaja a Cristina Fernández? Para nosotros fue una muy buena elección. Nosotros imaginábamos una elección muy reñida, lo dijimos hasta último momento. Creo que en el cierre de campaña, acá en Vicente López, cuando me tocó hablar antes de María Eugenia, lo dije, estamos muy cerquita, peleando voto a voto y con chances de ganar. Eso es lo que nosotros vemos y estamos convencidos de que nuestra propuesta va a crecer de cara a octubre. Hay una gran mayoría de gente en otros espacios políticos que se manifestó por esos espacios políticos, que por ahí no le está pasando todo lo bien que nos gustaría, pero que tampoco quieren volver atrás, que tienen muy en claro que el kirchnerismo no es alternativa, no es salida, que aunque cambie de tono, aunque se ponga más educado, aunque no aparezcan en los spots y ahora hable la gente, ellos son los responsables de los problemas que sufrimos. Ahora, mágicamente, de golpe, tienen todas las soluciones a cosas que no solucionaron durante 12 años. Entonces, la gente no es tonta, tienen claro quién es quién. Obviamente habrá gente que confía y votará en ellos, pero me parece que el gran movimiento de crecimiento electoral se va a dar en el espacio de Cambiemos, sobre todo como una manifestación de apoyo a este cambio profundo que viene ocurriendo en Provincia de Buenos Aires de la mano de María Eugenia, las obras, la lucha contra las mafias, una presencia real de un gobierno que está cerca y que no miente y que gobierna honestamente. Jorge Macri, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias, Charly. Un abrazo grande. Buen día.